Muy bien mi vida Hola mis corazones, estoy una vez más junto a ustedes para realizar un masaje completo con una linda y preciosa muñeca Que me está acompañando el día de hoy, también a invitarles a que me sigan en mi Instagram como Marta Pangol Mis Corazones Estamos realizando Una limpieza de cutis De paso estoy realizando una relajación Para toda su cara Con pequeños golpes para relajar su cara Y ya está Y ya está Y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque nuestro pajarito loco pica en todos los árboles. Gracias por ver el video. Nuestro masaje loco por nuestro pajarito loco. Gracias por ver el video. Y vamos a dejar una piel radiante. Muy limpia, muy purificada. Está quedando genial su piel, mi corazón. Y bella como siempre. Muy limpia, muy limpia, muy limpia. Nuestro pajarito loco está picando. Su piel se ha quedado completamente limpia. Hermosa y saludable. Muy limpia. Muy limpia. Y ya está. Gracias. Gracias. Vamos a realizar un masaje. Gracias. De esta manera se siente super relajada, super desestresada. Apretando, vamos a forzar un poco, vamos a apretar y vamos a soltar, vamos a apretar y vamos a soltar, para de esta manera le estamos relajando mi vida, vamos apretando los músculos que han estado sufriendo, porque nuestro masaje es loco. El masaje es pájaro loco. Vamos a tronar un poquito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues que nuestro masaje, pájaro loco está subiendo, de esta manera, a su árbol. Y que hace y lo pica, verdad? Muy bien. 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 Estoy sumendo,zeptor, pastel, téles mi no sé. Más лиño. Wow. Muy bien. Muy bien. Muy bien. vamos a continuar con el masajito loco me ha gustado mucho este nombre de bautizarle a mi masaje como pájaro loco porque estamos trabajando con maderas estamos trabajando con instrumentos naturales lo que es madera lo que es algo natural de nuestro mundo vamos a hacer también un pequeño amasamiento en el vientre para que le ayude a la digestión por eso se llama loco porque es un masaje loco vamos a hacer un pequeño amasamiento vamos a presionar con suavidad para ayudar a la digestión de esta manera muy suave, muy delicado vamos a presionar con suavidad mi masaje loco pajarito loco de esta manera puede relajar su estómago su barriguita casi nunca lo sabemos de hacer y tenemos que empezarlo a hacer a realizar para tener una buena digestión siempre con suavidad y y y y y y y y también podemos presionar con suavidad y podemos realizar un masaje super suave de esta manera para nuestro estómago, para nuestro nervio siempre dirigiéndonos a los lugares que tengan un poco de dolencia o ardor de estómago para relajar de esta manera vamos a realizar estiramientos que casi nunca lo hacemos después de un trabajo después de una jornada larga de trabajo mi vida voy a hacer presión, voy a trabajar esta vez con presión vamos a ayudarle a los glúteos voy a trabajar siempre con presión de esta manera es para ayudar a aflojar los músculos desde aquí podemos presionar lentamente vamos a hacer estiramiento mi corazón levante lentamente deje caer suavemente estamos eliminando ese estrés nos podemos ayudar con otra personita y siempre con suavidad y volvemos a presionar de esta manera cuando tiene mucho estrés podemos apretar sin topar la columna a los lados presionar dejar caer todo el cuerpo la presión de esta manera vamos a volver a aflojar su estrés coja respiración suelte mi corazón una vez más todo lo que usted pueda levantar mi corazón suelte muy bien la tenemos relajada vamos como tenemos nuestro masajito pájaro loco vamos a iniciar a nuestro loco por aquí siempre con suavidad para relajar vamos a continuar relajando y apretando es muy fácil podemos realizar desde casa ayudándonos de otra persona siempre con suavidad hay personas que sufren de no poderse sentar bien aquí tenemos el coxis a veces puede estar movido alguna venita mi corazón tenemos que sobar suave suave y apretar muy suave voy a hacerle presión mi amorcito su pierna igual estire muy bien suelte estire mi corazón muy bien vamos a continuar con su otro piecito de esta manera estamos presionando soltando presionando y soltando se siente super relajada mi corazóncito ahora le voy a ayudar con los dos pies la presión toda la que podamos de esta manera estamos desactivando todas nuestras venitas que han sufrido dolencias de esta manera suelta mi corazón muy bien todo lo que pueda girar muy bien de esta manera siempre despacio siempre muy leve pueden girar pueden rotar de igual manera al semicorazoncito bello se puede rotar igual vamos a culminar esta relajación de esta manera no se hace daño pero si ayudamos a aflojar los músculos contraídos una vez más mi corazón todo lo que usted pueda suelte mi vida ale mi amor muy bien completamente relajada mi corazón levante mi corazón muy bien gire mi vida gire mi amor muy bien se acomoda la espalda de esta manera presionando con suavidad siempre con suavidad para no dañar ninguna otra parte de nuestro cuerpo muy bien una vez más una vez más acuéstese por favor levante mi corazón todo lo que usted pueda muy bien muy bien mi vida voy a enseñar a dar un masaje porque hoy en día hablando de la nuca hoy en día utilizamos mucho el celular el teléfono o móvil aquí tenemos como podemos apreciar tenemos músculos tenemos huesitos aquí en la nuca que podemos apreciar podemos sentir con nuestros deditos esto se nos cansa mucho y nos empieza a doler todo el cuellito empezando desde aquí hasta acá de la cabecita cuello entonces voy a realizar el masaje porque esta zona de aquí se inflama cuando estamos con mucho celular en una posición de estamos mirando de frente y agachaditos entonces vamos a a masajear con suavidad y vamos a hacer de esta manera con poca presión y suavidad nuestro masaje loco loco con suavidad y suavidad esta zona de aquí este huecito se afecta por estar con mucho celular de vez en cuando nos vamos a masajear con nuestras yemas de los dedos empieza a tener dolencia toda esta zona de aquí dolor de espalda y sube así con mucha suavidad tenemos que realizar los masajitos de esta manera muy suavito para relajarnos con mucha suavidad con mucha suavidad aquí tenemos los músculos los huesecitos de nuestra nuca de nuestra espalda que nos da mucha dolencia por muchos tipos de cosas por estrés por trabajo por cansancio como ustedes pueden apreciar en esta zona de aquí al girar aquí estamos también masajeando la zona de ahí siempre suavito siganlo apreciando de esta manera podemos también tranquilizar un fuerte dolor de cabeza aliviar totalmente como en otros países tenemos también en nuestro Ecuador acupuntura ecuatoriana que podemos presionar en cada zona para sanar diferentes puntos de nuestro cuerpo según donde sea la presión va dirigido a su cabecita a sus músculos aquí le estoy ayudando al dedo mayor yo presiono aquí en diferentes zonas y va a cada parte de su cuerpo estamos presionando principalmente aquí en la mitad de la palma del pie para ayudarle con la dolencia al pisar que tiene abierta la palma del pie al igual que podemos realizar con la presión con los dedos pero en este caso estamos presionando y le estamos ayudando mucho al músculo abierto a cerrar y finalizamos nuestra acupuntura ecuatoriana de esta manera con nuestras manitos suave de esta manera se siente claramente como el músculo ha estado afectado al pisar al caminar de esta manera se ha eliminado esa dolencia un poquito vamos a girar para que se acomode cuando se ha movido siempre suave igual que la cabecita suave igual nuestro piecito con mucha suavidad voy a ayudar aliviar un cimbrón suele pasar a veces cuando pisamos mal no podemos no podemos estirarnos con facilidad o agacharnos o levantarnos de esta manera vamos a presionar aquí tiene usted un músculo encogido de lo que vamos a hacer de esta manera suavito vamos a encontrar donde está el músculo inflamado resaltado de esta manera vamos a sacar con suavidad con la diamita de los dedos de hecho usted no puede levantarse con facilidad por esfuerzos varios entonces como estoy presionando más la zona afectada usted ya podrá hacer las cosas levantarse con más ligero el cuerpo hay que suavar varias veces la misma zona para que se vaya estirando las venitas enfermitas baje mi vida de la misma manera vamos a hacer el siguiente piecito ¿no? perdón mi corazón entonces levanta el pie de la misma manera vamos a revisar como está su piecito baje por favor levanten esta parte es muy es una parte principal de nuestro cuerpo a veces nuestras piernitas ya no resisten más a tanto día cotidiano o esfuerzo físico o ejercicio entonces el cuerpito o las piernecitas se vienen a resentir entonces tenemos que así mismo darle un lindo chato sacar esos cimbrones esas molestias de esta manera suelte mi corazón eso estire encoja estire le voy a enseñar algo para relajar los nervios o después de tener una operación como lo que yo tuve en algún momento nervioso tiene que siempre vamos a recoger las energías de esta manera abra sus manitos vamos a recoger todas las energías a nuestro cuerpo para relajarnos vamos a juntar nuestras manitos vamos a jalar fuerte ese airecito vamos a azotar totalmente siete veces en mi vida para que se relaje todo el cuerpo después de una angustia totalmente una vez más recogemos toda la energía y nuestro cuerpo estará totalmente controlado y sano muchas gracias namaste namaste no